Gracias, buenos días. ¿Cuál es lo que están exigiendo y cuál es la nueva ordenanza en esta circular enviada por parte de las autoridades? Nosotros lo único que estamos exigiendo como policías permanentes, ya que la policía que está por contrato no puede unirse a nosotros y ellos también los de contrato no quieren este rol, porque el rol está sacrificando el tiempo normal que nosotros podemos estar con nuestra familia y recuperar fuerzas para venir de nuestras labores. La realidad es que el rol que ellos han puesto lo quieren poner a fuerza. Nosotros ya tenemos un rol pigman que lo hicimos con Recursos Humanos y con el sindicato y firmamos cada uno de los que estamos acá. Cada uno de nosotros nos esforzamos ese día, lo hicimos y quedamos en un buen acuerdo, donde al patrono nunca le hemos fallado. Siempre que nos exigen vaya a tal lugar, a un lugar abandonado, a trabajar, nosotros como policía nunca hemos dicho que no. Y ellos nos quieren implementar un rol donde nos están poniendo 7 días, 8 horas y en la noche 12 horas, 7 días. La realidad es que ellos no se explican, los días que es un feriado lo van a pagar completo, como dice la ley, las horas que estipulan en la noche las van a pagar como son. Y hasta la vez nosotros teníamos un acuerdo de ellos, que nos tenían un bono que es por horas, 2.300 lepidas, que en eso nosotros no le hemos dicho nada más. Ok, para aclarar entonces lo que ustedes están en contra es del rol de noche, de 12 horas, que únicamente les van a pagar 8. Es correcto, ellos están avanzados a nuestro salario. Si nosotros solo ganamos, lo máximo que ganan cada uno que estamos aquí son 12.000 lempiras, donde tenemos que verla de palito, en nuestra canasta básica, en nuestra casa. Hay unos que alquilan y tienen su familia en los pueblos. ¿Qué le están cortando el derecho a ellos? Que su familia no la vayan a visitar a los pueblos. Todos nosotros, lo que estamos nosotros, es que el rol que tenemos, en qué les afecta, es la pregunta. Si ellos dicen, quieren más personal, ellos han estado contratando, tienen como 200 personas de contrato. Nosotros nunca nos hemos puesto eso. ¿Cuántos son los permanentes? Permanentes, tenemos 106, 116 policías de permanencia, donde nosotros todos estamos dispuestos a llegar a las últimas instancias con el sindicato, para que ellos miren y sepan que son nuestros derechos que peleamos. Bueno, es lo que está ocurriendo en esta mañana, compañeros, cuando se da esta protesta acá, en el plantel de la antigua penitenciaría, exigiendo que si les cambian a 12 horas el turno, de igual forma, se les pague las 4 horas más que van a trabajar. Vamos con ustedes. Hay cosas a veces que, mientras alguien anda buscando trabajo, ellos están protestando porque les dicen, les están asignando un poco más de horas. Policías, son 106 policías. ¿Hay trabajo ahí entonces? Que contraten otros 106. Pero no dejan de tener razón. No, 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 porque les están cambiando de rol. O sea, si a usted, permítanme, si a usted le dicen en su trabajo, mire, ya no va a estar de día, va a estar de noche. Usted decide, me voy. Sí, usted decide al final. Si le ponen la... Habría que ir a ver la otra parte. ¿Por qué están haciendo el cambio? Aquí estamos pidiendo en HCH que las rotaciones de las policías sean 24-7. Que sean turnos. Que sean turnos. Ahora, si les imponen un horario que no está establecido y cumple más de las 8 horas, por eso yo hablo de tres turnos. Sí, exacto. De tres turnos. Entonces, si a ellos realmente, verdad, y no lo aceptan, entonces, y otros que lo cambien. Ahí hay trabajo para 106 policías. Porque ellos deben de darle primeramente, gracias a Dios, de tener un trabajo. Ahí es donde digo yo que la gente se enreda. ¿Verdad? Pero ya cuando un policía... No, pero tampoco por la necesidad se debe de abusar de la gente. No, 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 no. Pero hay que ver las condiciones. Usted debe valorar las condiciones. Si usted tiene otro trabajo listo, pues váyase. Pero uno debe de entrar a procesos de... No aguantar. ¿Ah? Y si no aguantarse. Si no aguantarse un buen momento para ver hasta dónde llega el tema. Porque hay mucha falta de oportunidad. Sí, hombre. ¿Qué dice ahí en ese... Que yo desde aquí ya no miran niña. No, es el personal administrativo, horario único de lunes. El turno único de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El personal operativo, horario turnos rotativos. El turno son tres turnos. Sí, ahí está. El turno A, de lunes a domingo de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, está. El de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el turno también de lunes a domingo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ahí es donde hay 12 horas. Ese es el de 12 horas. 12 horas y tienen que arreglarlo. Y aparte es jornada nocturna. Ahí tienen que arreglarlo. Ahí sí, la gente de ese turno, si se le tienen que pagar horas extras. Tienen que arreglarlo. Si van cambiando, tienen que ser horas extras. Sí, o si hay una rotación, que los de la noche van a volver también a día. Ahí serían horas extras. Ahora, si es un turno permanente, tienen que tener un incremento. Sí, sí. El turno de la noche, porque tienen 12 horas. Habría que ver si realmente cumplen. Porque también muchos de estos solo están para bolas de maceta a los vendedores. Sí, para quitarlos de las calles. Quitarlos de las calles, que también es poner orden. Sí, pero... También es poner orden. Bueno, todos tenemos una función. Sí, pero repito, repito. Ya cuando un policía... En las instituciones debe de haber disciplina. Sí, pero también se deben de respetar las leyes. Estamos de acuerdo. Ya le dije que sí. Miren, el turno A y B, perfecto. Son 8 horas. El turno A y B. El turno C, si son 12 horas y es jornada nocturna que se paga. De 6 a 6, entonces tienen que ponerse de acuerdo. Exacto. Tienen que ponerse de acuerdo. Pero que dialoguen, que no se lleven las protestas, que dialoguen, que insistan con las autoridades y que ellos cedan porque tienen que conocer la ley. Son 12 horas. Porque el problema también, a veces, cuando alguien anda buscando un trabajo de lo que me ponga. Pero no... No, no. Es que se da también ese fenómeno. De lo que me ponga. Sí, pero no... Yo estoy aquí si usted quiere en la noche. Yo estoy aquí si quiere de día. Pero no se puede abusar de la necesidad de la ley. Ahora habría que ver qué hace un policía en la noche. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos en la noche? Es una pregunta mía municipal. Yo me lo estoy preguntando ahora. Y fíjese, porque no, yo no... Para los he visto. Sí. O al menos que estén guardando las instituciones. Pero es que eso lo son. Sí. Yo le pediría a alguien aquí que vayan a ver qué hacen. Bueno, Alex, no sigue ahí con ellos que nos diga qué hacen en el turno de la noche. En el turno de la noche. Realmente sí. Porque es el único complicado. Si ellos están activos, están dinámicos, andan... Ah, sí. Si ellos están activos, si ellos están dinámicos, si ellos... Porque si se... Pero si solo van. Porque, vaya, yo le voy a poner un ejemplo. Yo conozco policías que duermen el mismo tiempo que duerme el patrón. Y están en turno. Están ahí, pero están dormidos. Ahora, si hay actividad durante la noche, es importante. Por ejemplo, aquí, a veces hay que despertar a don Emilio. ¿En la noche? En la noche. Pero él siempre pasa activo. No, no, pero a veces hay que despertarlo porque el ser humano se cansa, hombre. Correcto. Con reacciones naturales. El ser humano se cansa. Y si está inactivo y no sucede nada en la noche, el equipo que se queda en la noche. Si no pasa nada, lógico. Fondea. Sí. No le digo que yo tengo videos de los muchachos fondeados, pues. Y tal vez yo estoy despierto. No, yo sé que usted tiene videos de todo. No, me refiero... ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, es cuestión... Ahora, si el turno es innecesario. Sí, porque realmente... Si el turno es innecesario. Por eso le digo, me gustaría a mí conocer con Alex Cáceres, que hacen las policías en la noche, porque para mi criterio... Si están a las cuatro de la mañana en la calle ya... Es el único turno que tiene... O a las dos de la mañana, porque yo siento que en la alcaldía, para ayudarle a empleados, para ayudarle a gente, más bien, han abierto empleados. Han abierto oportunidades. Y ayudan. Sí, y qué bueno, se agradece. Que ayudan. Es una oportunidad de trabajo. Pero me imagino que la mayoría de los que están aquí han de ser policías depurados. ¿Verdad? Han de ser policías depurados. Y repito, jamás voy a estar en contra de que alguien reclame un derecho. Pero también uno debe de medir hacia donde uno va. Mire, mire lo que estamos hablando. ¿Hacia dónde uno va? Esos policías protestando por unas horas de más, y yo tengo tres meses buscando trabajo. ¡Qué bárbaro! Y también aquí hay gente que trabaja más. Un informe especial. Y gana ocho mil pesos. Porque aquí no pagan el salario mínimo, el salario mínimo es paja. Que no se cumpla. Solo lo paga aquellas empresas que son visibles. ¿O no? Sí, el 30% tal vez de la población económicamente activa recibe salario. ¿Está Nelson? Ahí está Alex Cáceres. Rapidito Alex, ya estamos contra el tiempo porque vamos con esto. Bueno, rapidito consultamos, ¿cuál es el trabajo que hace la policía en horas nocturnas? Bueno, a la hora nocturna cuando nosotros trabajamos en la policía municipal, andamos poniendo orden público en los centros, bares, restaurantes, nightclubes, dicotees y billares. Y también en diferentes negocios que son pulperías disfrazadas en cantina. Y una parte de los policías cuidamos los departamentos que pertenecen a la alcaldía en horas nocturnas, la 21 de octubre, AER y todo lo que es el centro histórico de la ciudad capital. Y habemos policías de apresto para andar patrullando en diferentes lugares de la capital y también supervisando las guarderías nocturnas. Y varios lugares que nos corresponden como que son áreas que pertenecen a la alcaldía también. Esa es la labor que nosotros laboramos en horas nocturnas. Y hacemos 12 horas y solo nos quieren pagar 8 horas y la hora nocturna es más cara. ¿Me entiendes? Bueno, Cecilia Raquel contestaba a su interrogante lo que hacen realmente cuando a veces también cumplen un rol que debería de ser de la policía nacional de nuestro país. Voy con ustedes. Bien, muchas gracias Alex Cáceres. Seguiremos pendientes de este tema, nos interesa. Vamos a corroborar sin efecto estas 12 horas. Este grupo está activo, vamos a corroborarlo. Repito, repito, pero yo creo que son 106 policías. Vamos a pedirle a ellos que los incorporen a patrullajes en algunas colonias. La alcaldía puede colaborar con patrullajes en colonias. Y con su presencia podrían disminuir. Pero a la mayoría de ellos han sido policías. Pero ellos no andan armas. Pero les pueden dar, pues. Este es... Los oficiales andan armas.